Señoras, señoras, me alegro, buenos días. Hoy ya es el día 2, el segundo día de este 2023, que así que pasen 364 veces lo que ha habido desde las uvas aquí. Y volvemos a estar en las uvas con la incógnita de qué es lo que nos depara este año. Porque hay bastantes señales que nos indican por dónde van los caminos. Desde luego dos citas electorales de las que ahora hablaremos, fundamentales. Siempre decimos que todas son fundamentales en nuestra historia democrática. Estas desde luego lo parecen incluso un poco más. Pero este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI, que falleció a los 95 años y que hace que hoy a las 9 de la mañana se abra la Capilla Ardiente de la Basílica de San Pedro. Bueno, hoy hay muchas. El jueves le contaremos desde Roma, como tantos otros miles de fieles que van a peregrinar a la ciudad eterna, los detalles del funeral que presidirá de forma muy novedosa un papa para despedir a otro papa. Francisco haciéndolo sobre Benedicto XVI, con las especulaciones que se desatan ahora acerca de si esto libera o allana el camino al papa Francisco a, como ha sugerido ya, establecer una renuncia el día que no se sienta capaz de poder hacer frente a todas sus obligaciones. Hoy se especula mucho en los medios con todo ello. Pero más allá de todas esas cuestiones, la figura de Benedicto XVI, a la que dedicaremos algunos minutos esta mañana, es indudablemente la figura de un gigante. Un gigante intelectual y espiritual. Un gigante que hizo posible matrimoniar dos elementos que en sí mismo pueden parecer antagónicos, pero que él demostró que no son. Uno la fe y la otra la razón. Tiene un tipo ejemplar. Un cristiano sin fisuras. Y desde luego, un intelectual europeo de una altura que le hizo estar entre los más importantes de este pasado siglo y lo que llevamos de este siglo XXI. El mundo durante estos días se está mirando a dos lugares esenciales. Uno es a Brasil, porque Lula, al frente de un gobierno casi de concentración, es decir, un gobierno en el que incluye a muchos tipos de partidos, todos los que no son de Jair Bolsonaro, toma posesión, ha tomado posesión, ahí ha estado Felipe VI, y también mirando a China, atendiendo a quién nos depara esa pandemia que se ha desatado. Yo le daba esta mañana el dato de que en los últimos días, bueno, en las últimas semanas se han infectado el 18% de la población de la China. El 18% de chinos son 250 millones de chinos. Porque es la población europea. Y a la espera de qué puede ocurrir cuando se hablan las puertas de China, cosa que va a ocurrir dentro de poco. Ya se están tomando algunas precauciones por parte de, al menos, países europeos. Al menos exigir que el que venga, pues, venga vacunado o que venga con una prueba negativa. Aunque ya se sabe que por muchas puertas que se le ponga el virus, cuando se le ponen las puertas, el virus ya ha entrado. Bueno, ¿y en España qué? En España un año 23 que vive la apasionante convocatoria de dos elecciones. Una que a una, las locales y las autonómicas, la mayoría de las autonómicas, y otra que son las generales. ¿Es mayo el test para calibrar lo que puede ocurrir en diciembre o en enero cuando les convoque el individuo que ahora mismo está en la Moncloa y que tiene la prerrogativa de hacerlo? Desde luego, si eso ocurre así, atención a lo que pasa en mayo con algunas candidaturas del Partido Socialista que pueden verse menguadas, y ahí están los varones luchando para que Sánchez ni se acerque en la campaña, y la traducción que eso puede tener después. Pero fíjense ustedes, nos enfrentamos a una época en la que ya una vez hechas las concesiones, que os convendría recordar cuáles han sido, las concesiones de Sánchez a las minorías con las que gobierna, y para las que gobierna, sedición, malversación, intento de control del Tribunal Constitucional, acusar a los jueces de golpe de Estado, y aprobar una serie de leyes absolutamente disparatadas, concebidas por su socio comunista del gobierno, que se llama Podemos, del que él parece miembro, desde luego, partido que parece liderar Pedro Sánchez. Después de todo ello, ¿qué repercusión tiene todo eso en una ciudadanía que sigue demostrando, a pesar de que hay sondeos que dicen que va a la baja, que sigue confiando, que sigue dispuesta a votar a Pedro Sánchez? Al sanchismo, a esta especie de patología política que ha desarrollado este individuo en el gobierno de las cosas de España. Un gobierno social comunista, que desde luego ha garantizado el camino a la pobreza, para amortiguarla con paguitas de beneficencia. Otorgar ayudas sociales no es sinónimo de éxito, como quiere vender un gobierno, es sinónimo de fracaso. Pero es el camino en el que nos encontramos a lo largo de estos próximos meses de precampaña electoral de mayo, precampaña electoral de mayo, en el que el gobierno va a presumir de todo el dinero que vuelca en ayudas sociales, después de haberse quedado con 33.000 millones de euros extra confiscados con la inflación y con la subida de los impuestos, y gastándose un mínimo de ese 33% de lo atracado en dar limosnas, a cambio de que le voten. Pero hay mucha gente dispuesta a votarle. Hoy hay dos encuestas, El Mundo y el Debate, y las dos señalan, de forma casi coincidente, la ventaja, en una serie de escaños, los 30 del Partido Popular, que en combinación con Vox podría obtener una mayoría. Y la economía. La economía española es la única economía que no ha recuperado niveles de la prepandemia. Y cuando el gobierno presume de crecimiento, lo que debería de presumir es de rebote de la economía. Con una inflación, particularmente la subyacente, que es aquella que depende menos de elementos más volátiles, como energía, alimentos frescos, etcétera, etcétera, que ha alcanzado el 6,9 y está subiendo. Les contaba ahora lo que escribía Daniel Rodríguez Asensio en Voz Populi, el dato que nos daba, y que es fundamental, entre el cuarto trimestre del 2019 y el tercero del 2022. el PIB de España ha aumentado 17.000 millones de euros. Pero es que la deuda española ha aumentado en 280.000 millones de euros. Es decir, necesitamos 16 euros de deuda pública para generar un euro de riqueza nacional. Por ahí no vamos a ninguna parte. Por eso, presten ustedes atención a todo el desarrollo que va a poner el gobierno en estos meses, el gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos y de las minorías para las que gobierna, Esquerra Republicana y Batasuna y demás fauna, para ver cómo amortigua todos esos datos de cara a las elecciones de mayo. Fíjense ustedes, el número total de votos que se obtenga en mayo puede indicar lo que puede pasar en las generales. Al menos en 2004 no ocurrió así, pero en otras convocatorias sí. En las anteriores, en las generales, el PSOE obtuvo un millón y medio de votos más y fue exactamente lo que le sacó en las generales al PP cuando fue la última convocatoria de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué ocurre este año. Nos asomamos a un futuro incierto pero en el que el sanchismo como absoluta patología política puede seguir teniendo el control del poder al cabo de un año lleno de incógnitas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!